Como dijimos ayer, hoy día veremos rápidamente la solución de la práctica calificada en base a la cual estoy calificando. Acá está el solucionario. En la primera pregunta nos decían que observemos estos dos esquemitas y después, en base a la figura A, pongamos en este, de arme bloques, lo que corresponda dentro de los bloques o en las líneas donde haya dos puntos. Dice, acá hay debajo de dos puntos, acá hay debajo de dos puntos, etc. Listo. Entonces, como en todo el sistema, o lazo de control, mejor visión, los componentes son conocidos, ¿no? La planta que está acá, que es el E213, ¿no? Entonces habrá que censar algo de esa planta, habrá que controlar algo de esa planta. Entonces, en ese punto será donde hay una medición. En este caso, aunque hay un sensor, ¿no? Que es este Temperature Transmitter, o sea, transmisión de temperatura, es un sensor. Se dice que lleva corriente acá en la línea punteada, según la enuncia. Un rango de 420 miliamperios, ¿no? Se supone que esa medición va a algún controlador, ¿no? Está realimentando, se supone que está realimentando negativamente, ¿no? A algún controlador, ¿no? Entonces, este será el controlador, porque dice Temperature Indicator Control. Es un controlador e indicador de temperatura. En este caso no se muestra el setpoint, pero se entiende que a él le han tenido que indicar cuál va a ser ese setpoint, ¿no? Y se supone que está relacionado a la variable que se controla, o sea, la temperatura de un fluido por acá. Y, obviamente, esa comparación tendrá que ser, pues, en miliamperios, dijimos, ¿no? Porque es una suma. Entonces, estamos acá. Aquí llevamos la medición, ya tiene indicado ahí el setpoint, tiene también el algoritmo de control y, finalmente, por algún punto de salidas, él envía, dice, corriente, 420 miliamperios, ¿no? Ese es el rango. Esa sería la señal actuante, o sea, lo que sale directamente del controlador, ¿no? Hace el elemento final de control. Está saliendo de ahí. Directamente hace el elemento final de control. Entonces, ya habíamos estudiado. Si estamos enviando acá corriente y me dicen que aquí hay una válvula, entonces, ese es el elemento final de control, la válvula. TB213. Pero a la válvula no le va la corriente, no directamente, sino a su posesionador. A través de aquí hay un conversor corriente de presión, acuérdense. Entonces, los miliamperios están llegando al conversor corriente de presión, que es el que va a controlar un aire comprimido hacia el rango de la válvula, ¿no? Entonces, toda esta parte acá sería, pues, el elemento final de control, ¿no? Entonces, acá está el elemento de medición, el controlador, el elemento final de control, la planta que se controla. Entonces, ahora que ve la perturbación. Entonces, la planta es este intercambiador, que está acá. Entonces, viene por acá algún fluido a través de una tubería, acá entra una tubería. Lleva la vuelta, por esa tubería va a salir por ahí un flujo, ¿no? Y cuida la temperatura se a mí. Pero por acá viene vapor, calienta, transmite calor a esa tubería. Y después de la transferencia de calor, ese vapor condensado se va a recalentar, ¿no? Entonces, eso está por acá. Entra este ambiente, el vapor se transfiere calor a esta tubería, que lleva un fluido, cuida la temperatura va a ser medida y luego controlada, a través de aquí, de ese vapor. Una vez que transfiere calor acá, el vapor, a esta tubería, sale, como acá se indica, hace un recalentador, porque ya sale con condensado, o sea, un poco frío, un poco de gotas de agua, ¿no? Bueno, listo, entonces, evidentemente, esta es la planta. La perturbación, lógicamente, está acá, ¿no? Si acá estoy controlando la temperatura, aquí le estoy dando a la planta a traer el vapor, calor, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que viene por acá puede variar de temperatura, y acá se la tendrá que regular para que salga un valor determinado por acá. Entonces, la perturbación será, pues, lo que viene, el fluido que viene del reactor, ¿no? Ahí viene la, lo que viene del reactor, que es en realidad, una vez con una cierta temperatura, también regresa a ese reactor, ¿no? Y ya, la energía, obviamente, ya dijimos, ¿no? Con poca corriente, el controlador con poca corriente, maneja el elemento final del control para que controle la, el paso de la alta energía a vapor. Entonces, la alta energía viene por acá. Listo. Con eso ya es, este, muy fácil de, de, armar este diagramita. Aquí está la planta L2-13. Aquí está la variable que se controla, temperatura y fluido del reactor. ¿Con qué lo controlamos? Con el calor que viene del vapor. Y eso viene por la alta energía. ¿Y quién permite que pase la alta energía, el vapor, para que dé calor a la planta? Lógicamente, el posicionador de la válvula, que es el conversor IP, y la válvula, propiamente dicha, ¿no? Esos dos permiten eso. Entonces, después los puntos acá le ponen vapor. Y la otra entrada acá, la perturbación esté en la temperatura del fluido del reactor. ¿No? Que habíamos visto lo que venía del reactor para entrar a la planta. Esa es la temperatura del perturbador. La salida del controlador, que era 420 miliamperios, iba directamente al posicionador. ¿No? Y la medición de esa temperatura a través del TT, el elemento de medición, ¿no? La variable de temperatura, que es térmica, pasaba a una variable eléctrica de baja energía, 420 miliamperios. Se alimenta negativamente y se compara con el setpoint. ¿Qué cosa es temperatura deseada del fluido del reactor? ¿Qué implica eso? 420 miliamperios. Y eso produce un error en la señal que va a estar en el rango de 420 miliamperios. Eso procesará el controlador indicador de temperatura 213. ¿No? Se entiende que, como ya dije, acá hay una señal de vías que ha hecho todo un tratamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? El setpoint 1, el error 2, controlador 3, el controlador 4, energía 5, elementos del control 6, variable de control 7, perturbación 8, la planta 9, la variable controlada 10, elementos del control 11, y 12, la medición de la variable controlada. O sea, los cuatro puntos los dividimos entre 12 y por cada uno de ellos le ponemos el punto 12, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la solución del primer problema. El segundo problema era bastante parecido al que dejamos en clase, lo único problema es que cambié acá, en vez de caí, perdón, en vez de, aclaré bien que era KB, la constante de, pues, la control de la motriz, contra la motriz, el KI, que antes era la constante de la motriz, la llamamos constante KM. La voltaje de armadura que está acá antes estaba al revés con esto, simplemente lo hemos intercambiado. Le hemos agregado acá la injusticia de armadura que es un almacenador de energía por donde se está circulando la corriente de armadura y su fa. Adicionalmente, le hemos agregado y estamos viendo que se tome en cuenta la masa inercial del motor y la fricción micosa en el motor. ¿No? Aparte de la carga, ellos también producen torque, torque de carga. Ok, aquí hay un arreglo muy sencillo, acá hay un sensor de posición, la posición teta, su fi, posición angular, que será parte de este voltaje, ¿no? En proporción a esta constante. K su fs por teta y se revivienta acá y se da como referencia K su fs por esta caída que hay acá y es una posición angular tta r que se convierte en voltaje acá y viene positivo. Entonces, es la señal de error, ¿no? K su fs por tta r menos K su fs por tta i, ¿no? Que es la posición angular. Listo, adicionalmente, realimentando acá un pequeño voltaje, ¿no? Acá hay una resistencia y se revivienta acá como es su fs, ¿no? Y acá hay una señal es su fu que va a entrar al amplificador que es igual a E por menos es su fs. Es su fu es igual a E menos es su fs. Si multiplico a esa diferencia que es es su fu, voy a tener K por es su fá. O sea, eso es lo que va a alimentar el motor, ¿no? Y el motor con la corriente que salga acá generará pues el torque motor que va a tener en oposición hasta que se va a equilibrar en estado estable con los torques de carga que ofrecen propio motor con la carga propiamente dicha, ¿no? Entonces, acá hay tres almacenadores de energía lo que sería los J más inusión la sufición micosa B van dos y la corriente de armadura, ¿no? perdón, la inusión de armadura. Entonces, vamos a asumir tres variables de estado con el criterio de energía, ¿no? Por cada almacenador de energía está fluyendo alguna variable y hay que tomar en cuenta eso como un estado del sistema, ¿no? Entonces, la corriente de armadura será un estado del sistema y en la posición angular theta I será otro estado porque está fluyendo por la fricción micosa y la más inercial y faltaría uno que sería pues la velocidad angular, ¿no? Que también está acá cuando se mueve el motor en un sentido o en otro sentido. No controla la posición tenemos la derivada de I respecto del tiempo que será la otra variable de estado, ¿no? Y llamaremos al theta R como U porque es la señal de entrada externa, o sea, la referencia en este caso. Ok, eso está dicho acá. Theta sub phi X1 velocidad angular derivada de theta I respecto al tiempo X2 y la corriente armadura y su fat X3. Ahí están los tres estados. A la señal externa la llamaremos U que es el theta R. Bueno, en el detector ya habíamos visto KS menos theta R menos KS por theta R menos KS por theta I. La señal U que entraba al amplificador era el error menos la reorientación de ese voltaje por la resistencia R sub S que está acá. O sea, esto lo ponemos acá. ¿No? Y el A era pues cada vez U lo que entraba al amplificador. Ya en el circuito de armadura conocemos ampliamente estas ecuaciones, ¿no? Voltaje de armadura R I por I sub F R sub S por I sub F más L sub F por primera derivada de I sub F el tiempo más el voltaje de fuerza contra el electronotriz. Entonces, acá ya está apareciendo la primera derivada de X 3. Entonces, acá ya está X.3 que habrá que despejar de acá. ¿No? Entonces, acá ya va a salir la primera ecuación de estado. Ok. El voltaje de armadura era K veces E sub F pero E sub F era E menos E sub F 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 el segundo miembro es igual finalmente aquí falta poner aquí es igual en términos de los parámetros el error E y el voltaje de realimentación ¿no? de la resistencia entonces K por E será pues K por KS por Teta R menos K por KS por Teta I hasta acá el error menos K por E sub F pero ¿qué era E sub F S por I sub F entonces despejemos nomás de acá porque ya está todo acá está la entrada están los estados entonces la primera derivada ahí respecto al tiempo será este como ya dijimos no olvidarse ¿no? los estados tienen como una función la velocidad de estados como una función de los estados y de la señal de entrada en este caso el U que es un Teta R ¿no? luego alguna ecuación de estado puede tener todo lo demás puede tener función de todos los estados en la entrada o a lo mejor está en función de algunos estados nada más y no toma parte de la entrada en fin dependerá de cada ecuación en particular en este caso está completo ¿no? porque acá está Teta sub F que es X1 primera derivada de Teta sub F respecto al tiempo X2 y la corriente es X3 y acá está el U entonces esta ecuación está completa ¿no? tiene la forma completa listo entonces simplemente había que despejar de la ecuación 9 la primera derivada de Y sub respecto al tiempo que era X.3 ¿no? acá era X1 acá era X2 acá era X3 y acá iba a ser U muy bien sigamos el torque de motor era caso firme por la corriente armadura y eso se equilibró con el torque de carga pero el torque de carga en este caso ¿qué cosa es? como no hay engranaje y están directamente unidos las masas inerciales entonces hay una masa equivalente Jm más Jtl y ese torque lo producido es igual a producto de más engranaje por segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo al cuadrado ¿no? más el torque que producen las fricciones multiplicado por derivada de Y respecto al tiempo entonces simplemente igualaremos estos dos que está acá y de ahí despejaremos esto que está acá esta parte de acá ¿no? que está segunda derivada de teta su fi después del tiempo que era el x2 punto ahí está acá está entonces eso era igual a como acá no hay x1 ni x este si pues no hay x1 lo que hay es x2 que está acá despejamos será pues menos ¿no? de acá despejamos de acá despejamos era menos b sub m más b sub l entre jm más jl primera derivada respecto del tiempo entonces esto es x2 y menos k sub m entre jm más jl por y sub f que es en este caso y sub 3 listo ahí estaría la otra ecuación acá estamos con x2 punto acá tenemos x2 y acá tenemos x3 no hay señal de entrada muy bien no hay más porque ya sabemos que la primera estaba es x1 posición angular y eso es igual a que perdón y x2 era igual a que era la primera derivada de x1 que está acá x3 era simplemente y sub f q entonces de de esta expresión de acá x1 punto igual a x2 tenemos nuestra primera ecuación de estado acá está x1 punto cero uno cero no hay señal de entrada en esa ecuación de estado en x punto dos tenemos x2 x3 x1 no existen acá está cero por x1 menos m más l jm jl por x2 no y por x3 km sobre j m más jl tampoco participa ahí esa ecuación la señal de entrada por último la tercera ecuación de estado aquí punto 3 que ya la hemos visto acá arriba acá punto 3 ahí está k por k s entre l sub a por x1 menos k d sobre l a por x2 perdón esto está de más acá lo vamos a volar y finalmente 1 menos k por s más r entre l a x3 más k ks entre l a por u entonces acá está la el modelo del sistema la salida ya estaba dada en el diagrama que era i igual a t sub entonces la forma matriz vector sería i igual 1 0 0 x1 x3 esta es la solución entonces del segundo problema vamos con el tercer problema en síntesis en este problema nos dan alguna información ¿no? y la importancia de las antenas en astronomía en radio astronomía que trabajan con señores de microondas y son antenas muy grandes un caso concreto pone 60 pies de diámetro una antena tremenda y esas antenas están sujetas a ráfaga de viento o sea son unos torques es una perturbación los platos como son tan grandes entonces el viento el ambiente impacta sobre esas superficies y tienden a empujar a un lado o otro al lado de la antena y dice que son como torques perturbadores aunque dice que hay unos vientos tan grandes que puede ser 35 millas por hora la velocidad de esos vientos y las antenas pueden pesar 200 mil y las pies y perdón la perturbación 200 mil pies libres es un unidad de torque y dice que 200 mil pies por libre equivale a un se puede representar como un torque de 10 voltios no a la entrada si es por acá el torque este acá o sea un escalón porque es una constante muy bien este es el esquema aquí está el modelo de la antena aquí hay un controlador que es un amplificador magnético no se controla la posición angular de la antena theta s y hay dos entradas dice una que es la de referencia para con la que talibramos el set point de esa posición y actúa dice una otra entrada que es esos vientos fuertes que impactan sobre las antenas no y está representada como t sub d que son un escalón de amplitud 10 dice ok nos dan algunos parámetros si igual 7 0 7 omega sub n y acá 15 de n por segundo y el tau 0 15 segundos a constante de tiempo de la antena perdón del amplificador y ese amplificador tiene una ganancia K sub fa entonces me dicen acá si el sistema está sujeto a una perturbación de 22 mil pico media por pie por que equivale a 10 sobre ese entonces determine la magnitud requerida del K sub fa esta es la incógnita para mantener el error de estado estable del sistema menor a 0.10 grados entonces entienden que son hexagesimales y B hay el sobrepaso y los tiempos de pico de extracción del sistema entonces esta parte de tres puntos son tres puntos regalados porque el sistema es de tercer orden pero ojo incluso el cuarto orden pero ojo suponemos que hay un par de polos complejos conjugados con los que corresponde el sistema y están dados obviamente por compuesto por si y por omega n entonces yo podría representar directamente el tiempo de estabilización t sub s será pues cuatro sobre si por omega n un punto el tiempo de pico pi sobre omega sub d pico sobre omega sub d omega n por el factor de amortiguamiento que era raíz cuadrada de uno menos si al cuadrado otro puntito ¿no? y el sobrepaso que ya conocemos la formulita ¿no? e a la menos si por pi entre el factor de amortiguamiento raíz cuadrada de uno menos si al cuadrado si lo multiplicaba por cien era un sobrepaso porcentual entonces la parte de b es inmediato no hay mayor análisis salvo el concepto que no obstante que el sistema de cuarto orden podemos asumir que hay un par de polos complejos conjugados dominantes que dominan la parte transitoria y ellos dependen de si y omega n nada más bueno vamos solucionando la parte a ¿no? aquí hay que aplicar una cuestión conceptual que es que la salida debido a rs es una salida digamos que en estado estable lleva esta posición controlada al set point que es rs ¿no? y la salida debido a esto por lo tanto que esta es una perturbación ¿qué será? la salida debido a esta perturbación será un corrimiento dice ¿no? es un corrimiento ¿por qué? porque esta perturbación va a producir una salida acá y esa perturbación produce un desplazamiento de la salida controlada desde su set point entonces ese es un error ese es un error ¿no? ok entonces lo único que hay que hacer es hallar la salida teta de c debido a la perturbación que es 10 sobre c ¿no? y aplicarle a esa salida el teorema de valor final nada más es todo lo que hay que hacer para eso para hallar la salida de t de sub d que tenemos que hacer rds igual a cero entonces si no damos cuenta hay una cosa acá interesante que la perturbación miren tiene signo negativo entonces si esto vale cero si esto vale cero entonces esta señal negativa viene hasta acá y se conecta acá en el negativo entonces tenemos un lazo que tiene un signo negativo donde está T sub L T sub D perdón la perturbación y eso va al bloque grande que es este acá la salida de eso en la posición angular que se viene por acá hay una alimentación unitaria pero cuando esto desaparece la alimentación se convierte en esto y eso viene por acá y como ya hemos analizado este signo negativo se traslada acá negativo entonces hay una pregunta y bueno yo sabía que acá para hallar la función transferencia de teta a esta entrada y acá había un más y acá había un menos entonces nosotros no nos hacemos problemas acá le ponemos el más y acá le ponemos el menos se acabó de acuerdo y simplemente hallaremos teta respecto de menos t de que cosa es rama directa entre uno más rama directa por la realimentación ¿no? y ahí despejaremos el teta con la función de transferencia de la cera que hayamos y lo ubicaremos por el escalón menos 10 sobre s ok eso es todo lo que hay que hacer en la parte a aquí está teta es igual a rama directa entre uno más rama directa por lo que saben en la alimentación y después despejar eso y multiplicar obviamente acá menos t sub d s y aquí está la salida debido a la perturbación y esa salida de la perturbación es un error de estado estable o sea es un corrimiento ¿no? es un error es un corrimiento de la salida de su setpoint una cantidad se desplaza debido a ¿quién? a la señal perturbadora ok simplemente eso se considera como un error estado estable será límite ese porque está acá ¿no? y reemplazamos acá menos 10 sobre s acá ejecutamos esto que es muy sencillo ¿no? y tenemos esto ¿no? s por s cuadrada más 2 c omega n s más omega n cuadrada sub n tau s más uno más k su fa por omega sub n cuadrada y arriba queda omega n cuadrada por lo que falta el denominador común que el tau s más 1 entonces este s de acá se cancela con este s de acá y simplemente en el límite esto es 0 esto se hace 0 acá se hace 0 que queda arriba omega sub n cuadrada y acá abajo queda k su fa omega sub n cuadrada y el omega sub n se anula y vamos a tener 10 negativo por omega n perdón 10 es de negativo por 1 entre k su fa ese es el valor del error en estado estable debido a esa perturbación ¿no? en función de quién de k su fa que es lo que me están pidiendo pero dicen que este error máximo debe ser dice 0.10 grados entonces lo que nos están diciendo nosotros es que ese error que está acá lo vamos a tener que conectar a radianes allá el caso que tiene radianes la ganancia no tiene unidades entonces era 0.10 por 10 380 0.00 17 45 radianes y el error no dice el error es igual a que a 10 sobre k su fa y eso debe ser máximo es menor igual a este valor entonces podríamos nosotros dejar que k su fa es el mayor igual a 57 30 punto 66 entonces ahí está la respuesta de la parte a la parte b ya la habíamos analizado sobre paso igual a 100 por e a la menos si pi entre el factor de amortiguamiento sale 4.3% que tiene sentido porque la relación de amortiguamiento es punto 707 tiempo de pico pi entre omega n pero omega n era omega d pero era omega n el factor de amortiguamiento 0.296 segundos tiempo de pico y el tiempo de estabilización que supone debe ser mayor es 4 sobre si omega n reemplazamos estos valores y tenemos acá punto 377 segundos listo finalmente el problema 4 nos dice las especificaciones de funcionamiento en el dominio de tiempo para un sistema de control de tercer orden dice que el sistema debe ser de tercer orden son las siguientes sobre paso porcentual menor o igual a 5% o sea puede entrar al 5% menor o igual tiempo de asentamiento de estabilización tiene que ser menor a 4 segundos tiempo de pico menor a 1 segundo esas son las especificaciones de funcionamiento nos dice A trase la región deseada para los polos en el plano correspondiente o sea donde podemos ubicar los polos complejos con 4 dominantes en base a estas especificaciones de funcionamiento B elija un punto en la región deseada o sea en la región que vamos a ver en A y termine la función de transferencia del lazo abierto del sistema yo les había dicho notar ojo no es el lazo cerrado lo que están pidiendo en B en la función de transferencia del lazo abierto G por H pero hay que hay que primero armar la función de transferencia del lazo cerrado obviamente la solución simplemente tenemos que en el plano representar el sobrepaso y el sobrepaso que es el mayor o igual a 0.69 sabemos que está representado en el plano de Laplace este es el origen del plano dice que hay una recta por acá eso dice que representa la relación de amortiguamiento o el sobrepaso para dos cosas en base a un ángulo teta por acá ¿no? y acá va a ver lo mismo para este sobrepaso que está representado por la relación de amortiguamiento entonces como decir mayor o igual entonces teníamos que decir pues que las raíces pueden caer incluso sobre la recta y estar por acá sobre la recta y por acá va a quedar un sobrepaso grande si viene por acá el sobrepaso pequeño y este me se vuelve oscilante listo entonces es una parte de la región entonces acuérdense que el sobrepaso 5% teníamos una formulita que era raíz cuadrada de logaritmo natural al cuadrado del sobrepaso 0.05 entre logaritmo natural al cuadrado del sobrepaso más pi al cuadrado eso da 0.69 y el arco teta elevado al arco coseno de 0.69 arco coseno de si y da 46 grados acá también 46 grados ya tenemos una especificación de funcionamiento la otra dice el tiempo de asentamiento de esta región dice t sub s menos a 4 segundos pero t sub s igual a que a 4 sobre si omega n eso es menor a 4 segundos despejamos de acá dice si por omega n debe ser mayor a 1 porque es menor no hay igual entonces esta es una recta paralela al eje entonces la recta que representa no es una línea que viene por acá y eso es está representado el t sub s está representado por si omega n por algún valor en este caso debe ser mayor esto es esto es igual a menos 1 entonces que quiere decir que no debe entre esta recta sino debe estar a este lado si omega n es mayor a 1 pero como es negativo a este lado ok por último tiempo y pico es menor a 1 segundo tiempo y pico es pi sobre omega d pero omega d ya dijimos era omega n raíz cuadrada de 1 menos i cuadrada eso debe ser igual a menor a 1 segundo pero directamente acá podríamos decir como acá en el eje este tenemos los omega d j omega d positivo y negativo entonces decimos muy bien pues de acá sacamos que omega d es mayor que pi no entonces ya dijimos que se estaba era una recta no j omega d y abajo había una menos j omega d en este caso que es esto es j pi y acá menos j pi listo entonces esta recta estas rectas y esta recta de acá nos va a dar la región deseada entonces esto que está acá yo lo he trazado un poco ordenadamente lo que explica acá ya lo tengo atrás acá ordenadamente y es esto ¿no? aquí estaría ¿no? j omega sigma origen del plano acá hay menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 etc acá está j1 j2 j3 j4 j5 etc los negativos y j pi está por acá ¿no? entonces j3 esto más arriba de j3 entonces hay una recta detrás de los punteados en jpi que representa el tiempo de pico por acá y acá está lo que representa el sobrepaso con 46 grados arriba y abajo y aquí está la recta que no entra perdón el tiempo de estabilización que es uno que tampoco entra entonces todo lo que está acá al final digamos lo que va a definir como región será esta zona que está alchurada ¿no? porque se dice j mayor que j pi o sea por arriba y obviamente la parte nativa por acá ¿no? pero observar que hay que observar que la región achurada o sea la región deseada no contempla jpi ni menos jpi está un poquito encima porque dice mayor que en cambio la región achurada sí contempla la recta de la relación de amortiguamiento o del sobrepaso porque dice mayor o igual entre eso muy bien esta recta se queda ahí pero entendemos todo lo que está acá valores que están hacia acá y siempre y cuando ¿no? cumplan con estas dos más a la vez entonces va a ser la región que buscamos entonces ahí está todo lo que está dentro de esas rectas acá todo esto se puede expandir ¿no? ahí podemos podemos este esta es la respuesta de la parte A ¿ya? esta es la respuesta de la parte A eh en la parte B nos dicen que a ver dice elija un punto en la región deseada y determina la función de transferencia del lazo abierto para el sistema en cualquier parte de acá vamos a elegir un punto y con eso hallar la función de transferencia del lazo abierto del sistema muy bien eh yo por ejemplo elegí acá ¿no? parte real menos 6 parte imaginaria J4 se supone que acá hay uno y se compleja con juego acá abajo ¿no? menos J4 ahí menos 6 ahí estaría S1 y S2 los dos por los complejos con jugados ¿no? que están dentro de la región y valen cualquiera que se entre en la región valen ya entonces lo primero que hago pues es decir muy bien como dice Cristina en tercer orden y nosotros ya sabemos que en el sistema de tercer orden la sociedad tiene esta forma la ganancia estática omega sub en el cuadrado por P si cuadrado si omega enés más o en el cuadrado más el tercer polito si más P y sabemos que una buena respuesta se considera con P 10 veces si omega ¿no? ok entonces esta es un una configuración típica del sistema de tercer orden cuyo funcionamiento casi va a ser dado por este par de pueblos con riesgo con jugados tercer polito no va a influenciar mucho si es que se considera esto listo esto es TDS pero a mí me piden el G estoy haciendo acá una suposición no más que el sistema es con la alimentación unitaria entonces la función de transferencia simplemente será pues esto de acá será G sobre 1 más G y ahí despejaré el G que me sale T sobre 1 menos T de S y el T ya lo conozco está acá supongo arriba y supongo acá abajo entonces el G me sale K omega n cuadrado P toda esta parte de K menos K omega sub n cuadrado por P ¿de acuerdo? entonces esta sería la forma esta sería la forma y estamos construyendo un K que no tenemos datos para hallar el K yo podría si quisiera podría asumir uno si quisiera porque nadie me ha puesto ninguna restricción y si eso hacemos entonces simplificaría bastante esto acá pero igualito vamos a hacer tal cual está acá y yo había elegido por ejemplo yo había elegido que la raíz era menos C omega n más menos J omega sub n de cuadrada de 1 menos C cuadrado este es el omega D este es el omega D ¿no? o sea menos 6 más menos J omega D o sea J4 omega n por C 6 negativo acá esto era 6 y el omega D o sea todo esto de acá 4 está acá ¿no? 4 y el P entonces por lo tanto sale 10 veces 6 porque C omega n es 6 y el P dice que es 10 veces C omega n o sea 60 acá hay un dato que es importante que el omega n va a salir de acá de acá y de acá va a salir omega n 7.21 esto hay que calcular ¿no? ok entonces simplemente reemplazo valores acá dejando pendiente el K nada más pensarle 3.120K entre C cubo 72S cuadrados 772S más 3.120 menos 3.120K esta es la respuesta alguien podría tomar otro valor pero tenía que tener esta forma más o menos podría decir no si quisiera aunque nadie me restringe decir bueno voy a considerar que el K vale 1 entonces si K vale 1 entonces este término de acá se hace igual a este y son un vecino opuesto todos que quedaría simplemente 3.120K y eso de acá abajo S por S cuadrado más 72 más 732 factorizándoles esta sería la respuesta que me piden la función de transferencia de lazo abierto para ese sistema de tercer orden ¿no? que debería de cumplir con esta especificación de funcionamiento entonces cualquier raíz que yo coja acá va a cumplir con esta especificación de funcionamiento ¿por qué? porque con ella sería ya la región deseada para ubicar los polos complejos conjugados el sistema de tercer orden y esa es la parte A y la parte B simplemente aplico bien esta es la solución con la que estoy calificando no sé si alguien quiere este decir algo una pregunta ¿está claro? no hay pregunta ¿no? entonces yo mañana en la noche estoy subiendo la nota a la doce ¿está claro? profe entonces en la número tres asumíamos que la entrada creo que RS era nula ¿no? ¿cómo? la número tres la entrada RS era nula entonces ¿no? la que acá te dice ¿no? si el sistema está sujeto a una perturbación TS igual S determina la magnitud de K su fa para mantener el error estado estable sistema menor a 0 10 o sea cuando está sujeto cuando ahí aparece la perturbación ¿no? dice ¿cuál será el error? entonces ¿qué estamos entendiendo ahí? de que en un primer momento hemos como dije ¿no? hemos calibrado el set point acá adentro habrá un vías y hemos llevado la posición angular de la antena a algún determinada posición ¿no? si la superficie la antena estará pues por acá ¿no? entonces estas antenas que tienen estos platos tienen que posicionarse en un sentido en otro sentido o arriba o hacia abajo casi supone que nos están dando en un solo sentido con un solo motor ¿no? entonces dice yo quiero que esta antena por ejemplo me esté rastreando algún satélite ok este satélite está pues orbitando por acá y él está siguiendo está siguiendo esta trayectoria y hay un teta acá está siguiendo exactamente la posición angular la está siguiendo ¿no? la antena la está siguiendo pero ¿en base a qué? en base a un RS o sea yo le digo una señal de vías posicioné bien el teta para que esto esté sobre esto y caiga acá ¿no? el teta que está acá D coja el satélite ¿no? entonces los tiene ahí y te va avanzando y ella lo está siguiendo el plato se está moviendo lo está siguiendo lo está siguiendo lo está siguiendo exactamente lo está siguiendo entonces el error es nulo entonces esta salida de esto ya no hay nada que discutir y me dicen que hay un error debido o cuando está actuando dice ¿no? el teta el t-sud así dice ¿no? dice que este está actuando yo tengo que entender que la posición angular ya está bien sobre su set point debido a la calibración de set point y aparece una perturbación y quien la da esa perturbación dice los vientos que impactan acá sobre el plato hay una ráfaga de viento porque es una antena muy grande 60 pies de diámetro y hay viento de 22.000 dice pies por libra de torque que equivale dice voltaje a 10 sobre ese dice ¿no? acá entonces muy bien ahorita hay vientos hay una perturbación hay vientos fuertes están impactando acá ¿no? y hay el error cuando ya se establece el error o sea la deviación final de ese viento o sea va a tratar de seguir seguir pero al final va a cometer un error pero dice que ellos quieren un error no más de 0.1 grado que no es nada que no es nada o sea si ustedes se ponen a pensar es un cachito acá el teta acá está sobre una línea pero se adhería un poquito y eso debe ser menor a 0.1 grados que no es nada o sea que va a seguir impactando no exactamente donde querían pero va a seguir impactando sobre satélite y lo vas a decir no con la precisión entonces hay que hacer que ese error no crezca más y se restringa y eso dice que va a depender del caso fa ok entonces obviamente que se puede aplicar el teodema de superposición dado que el r s no tiene error solamente todo el t así es entonces dice la salida debido a esto hasta perturbación produce un error y eso hay que calcular entonces yo le dije que esa salida debido a esa perturbación es un corrimiento y justamente ese es el error ese es el error que se monta sobre lo que había acá y sale un error este dado que este valor es negativo si la antena no estaba siguiendo por ejemplo alguna posición una posición determinada constante no teta constante entonces ya se posicionó está ahí muy bien pero viene la como se llama la la perturbación y sé que esto sale y empieza otra vez pero dice que ya se queda acá bajito porque es un error negativo y esto de acá es donde ya se queda finalmente y no puede hacer más y el controlador esta brechita de acá dice que debe ser menor o igual a cero punto un a esa desviación dice que es menor o igual a cero para que eso yo restrinja ese valor que no supere eso cuánto valdrá acá su fa ese es ese es el problema ya entonces en base a eso es que yo le decía no simplemente calculo acá el teta s debido a la perturbación y ese teta s calculado de la perturbación que es esto de acá es esto listo gracias ya ya está claro ¿no es cierto? sí profe muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿hay más? muy bien entonces cerramos esto acá tenemos que guardar porque había que quitar ahí una primera derivada de teta y respecto al 5 ya está ok ayer vimos los tres casos de los cuatro casos de de Dultán-Juruís ¿no? para el análisis de estabilidad de los sistemas y surge acá una pregunta ¿no? dice muy bien ¿y qué pasa si yo tengo la ecuación característica con un polinomio ya numérico completo? ¿no? y de repente sexto orden un sistema complejo tiene un polinomio en el denominador la función transferencia de lazo de grado en polinomio de sexto orden y si eso lo iguala a cero tengo la ecuación característica del sistema y quiero ver si el sistema es estable inestable o oscilante ¿no? pero ya mi polinomio está ahí con todos sus coeficientes numéricos numéricos ¿no? son números y todos son positivos entonces cumple con la condición con las dos condiciones necesarias pero no suficientes para establecer pero ya quiero saber si estable o no tengo que pasar a analizar la estabilidad entonces me dicen yo puedo agarrar y decir este con el matlab ¿no? definir un vector ¿no? decir p igual por 7 y los coeficientes de todos los términos de la ecuación dejando un espacio ¿no? y después digo este polos igual a roots paréntesis p cero paréntesis entre y ahí me salen todas las raíces de frente ¿por qué? porque era una ecuación característica con coeficientes ya numéricos y yo tengo que hacer con el arreglo ruta ¿no? si tengo mi matlab ahí simplemente con el matlab hay las raíces de esa ecuación o con cualquier otra máquina ¿no? y veré pues dónde están ubicados las raíces de esa ecuación característica que son los polos de lazo cerrado del sistema ¿no? y si todos me salieron en el plan izquierdo de la plaza sin contemplar el imaginario todo está en el plan sistema estable de esas raíces una me salió en el semimplano derecho y las demás en semimplano me dijeron inestable basta una que estén en semimplano derecho para que sea inestable ¿no? y me sale por ahí hay un par de complejas conjugadas entonces tengo que analizar decir muy bien acá me sale ese valor y cuáles son esas raíces ¿no? y este con qué frecuencia vacilar mi sistema ¿no? ok entonces lo que yo tenía que analizar como vamos a ver ya con más nitidez con los gráficos de las raíces es con qué parámetro con qué parámetro que ha ido creciendo llegó un momento en que dos raíces se ubicaron en el eje imaginario hicieron vacilar el sistema y si se superó y se incrementó ese valor de ese parámetro que puede ser una ganancia de un controlador o el valor de algún polo de la planta no sé algo variado ha crecido ha hecho que pasen las raíces a semimplano derecho a la planta y se desestabilizó el sistema entonces lugar geométrico de las raíces borde le van a ayudar a usted a decir ojo cuando analice el sistema para estabilidad analice los parámetros que van a variar que pueden variar mientras tú estás buscando un buen funcionamiento y se agrega acá un valor no está multiplicado de tanto todavía no es la respuesta que quiero quiero un poco menos el paso a ver un poquito más de esta ganancia y con esto mejor el repaso pero me falta el error está estable agrega un poquito más a la ganancia entonces dice mucho cuidado hay un límite hay un límite usted no puede incrementar por incrementar los parámetros de un lazo de control porque puede llegar a un momento en que primero con un cierto valor de esos parámetros algunas raíces de la ecuación característica se ubican en el eje imaginario y el sistema empieza a oscilar ya no es estable tampoco es inestable pero ya está oscilando si usted aumenta un cachito un cachito ese parámetro sobre lo que había esas raíces van y se desplazan al semiplano derecho de la plaza y el sistema se desestabiliza por eso que se dice que las raíces que caen sobre el eje imaginario están poniendo al címite en el límite de la estabilidad y en control 2 donde van a diseñar bastante el controlador siempre van a decir a ver nosotros también vamos a ver algo de eso por su caso a ver con qué valor de este parámetro que lo vamos a ir incrementando con qué valor llevamos al sistema al límite de estabilidad o sea que aparezcan esas raíces sobre el eje imaginario y se me empieza a oscilar antes de desestabilizar ¿cuál es ese parámetro? bueno hay un K que vale 8 jamás pon ese K igual al 8 pon menor a ese 8 y de arranque empieza con un 50% de ese valor ¿no? etc. ¿no? bien entonces Ruth Hurwitz los argumentos de las raíces y las curas son las tres técnicas para hacer análisis de estabilidad que como dice analiza estabilidad ¿no? cuando estás diseñando el sistema o estás analizando el comportamiento del sistema tiene que ver que se se cumpla la estabilidad y para lo cual cuáles serían los rangos de valores de los parámetros del sistema para que el sistema sea estable tenga respuesta estable porque eso es fundamental problema dice una línea llenada de botellas usa un mecanismo alimentador tipo tornillo como se ve en la figura este es un problema por si acaso que le he sacado al texto del dolor que ahí está en el texto dice el tacómetro se usa para mantener un control de velocidad precisa o sea hay un sensor por ahí que lo vamos a analizar dice determine y grafique el rango de K y P para tener una operación estable del sistema entonces este sistemita dice que tiene este modelo en bloques y acá tenemos como vean ustedes el motor y este tornillo sin fin tiene este modelo 1 sobre S más 1 y S más P hay un polo que puede variar dice y el controlador es un controlador integral porque tiene una ganancia de un integrador y ese K también se puede ajustar no el K se puede ajustar entonces dice este es el caso de control y dice que analice y hay una región ¿no? donde K y P pueden tener algún punto de ubicación de tal manera que yo escojo el K y me permite hallar el P directamente en esa región y me garantice que el sistema va a tener un funcionamiento estable ¿no? entonces acá este es un control de velocidad discreto como uno sabe y analicemos acá tenemos un transportador de botellas y si ustedes observan aquí hay un tornillo sin fin miren hay un tornillo sin fin y entre los pasos del tornillo sin fin están las botellitas entonces cuando gira el tornillo sin fin arrastra las botellas en este sentido ¿no? y lo que se quiere es que la velocidad de ese tornillo sin fin sea constante para que el desplazamiento de las botellitas sea constante ¿no? y quien mueve al tornillo sin fin aquí está un motor acá está el motor tiene una poleguitas que se une con el tornillo sin fin y aquí está la polega de arrastre cuando funcione el motor va a arrastrar al tornillo sin fin y lo hace girar ahora ¿quién alimenta al motor? acá está el cablecito viene de un amplificador y a ese amplificador se supone que le da señal un controlador que está acá y a ese controlador se supone que le debe llegar la señal del sensor y acá está el tacómetro tacómetro está sus dos cablecitos voltaje del tacómetro que me sensa la velocidad angular o sea el voltaje de salir el tacómetro es proporcional a la velocidad angular del tornillo sin fin eso se realimenta y va al controlador entonces el controlador tiene una forma de darle el programa y de darle el setpoint acá está esto de acá es un tecladito que a veces se le llama handheld terminal terminal de mano handheld handheld de sostener terminal es un hht entonces acá yo estoy viendo este display debe tener acá un tecladito con el que yo puedo meter el valor de setpoint ¿no? y también puedo como me estoy metiendo acá también puedo desde acá con el menú que hay acá decirle mover el bias ¿no? se supone que con esto he abierto el lazo de control era un bias no es que ya he visto acá que está la posición angular que yo quiero o la versión angular que yo quiero con el botoncito cierro el lazo ¿no? y ya con eso le estoy ordenando que lo que está sensando se haga en valor y lo mismo que le estoy metiendo acá también entonces este es un cable que no solamente ayuda a meter la señal para la referencia sino también la comunicación ¿no? para mover el programa adentro cambiar el vías etcétera abrir el lazo cerrar el lazo etcétera listo entonces está claro aquí el sistema ¿no? la planta es el torneo sin fin con nuestra plataforma elemento final de control el motor el sensor el tacómetro electromagnético elemento final de control acá es el motor dijimos con sombrificador de potencia y aquí está el controlador con su hangout que el terminal para calibrar el set para abrir ese relazo para monitorear acá valor de la velocidad etcétera ¿qué objeto tendrá esto de acá? dice que por aquí viene una manguerita y esa manguerita mete un fluido por acá y a la vez hay unas boquillas por donde va a introducirse ese fluido a las botellas ¿no? entonces vamos a imaginarnos que vienen recién las primeras una, dos, tres, cuatro cinco botellas para las cinco boquillas de acá está bien hay una botella viene a una velocidad constante como viene una velocidad constante se tienen ahí y lo más probable es que separe el transportador rápidamente se llene en un cierto tiempo rápidamente para lo cual acá habrá un flujo constante alguien estará controlando por ahí el flujo ¿no? y al mismo tiempo todas se llenan a un cierto nivel habrá algún sensor ahí que va a indicar o si no simplemente y si no como el flujo es constante si tú abres una válvula acá hacia el flujo te va a llenar esto en tres segundos cada botellita por tiempo tres segundos está llena después de eso arranca y continúa a la velocidad constante ¿no? ¿por qué? porque cada cierto tiempo que avance toda una velocidad constante se va a parar y si está viniendo a una velocidad menor pasa ese tiempo y se para de repente las botellitas se van a parar antes de las boquillas y el líquido se va a ir afuera ¿no? antes o después entonces es muy importante entonces que esto venga a velocidad constante ¿por qué? porque viene una botella a una velocidad constante se para se llena arranca y deben ir a la misma velocidad porque en un cierto tiempo van a salir ellas y si están yendo al mismo van a a una misma velocidad y en el mismo tiempo entonces todas van a caer exactamente debajo de las boquillas por eso la velocidad es un punto crítico que hay que controlar que es constante y acá yo estoy viendo miren acá yo estoy viendo en el modelo un integrador la planta es tipo cero pero cuando le agregas un integrador el sistema pasa a ser tipo uno o sea el g tiene tiene un polo en el origen y como la velocidad va a ser constante la señal es en escalón entonces el error de estado estable cuando el sistema es tipo uno y le entra a ese escalón el error de estado estable es nulo o sea acaba de una velocidad precisa ¿ya? según este modelo pero hay que poner valores k y p de manera que el sistema sea estable y no se convierte oscilante o sea estable muy hecha esta aclaración y visto cómo funcionó el sistema podríamos aplicar RUT and HURVIS para hallar una región de estabilidad que nos permita seleccionar k y p para que el sistema sea estable ¿no? entonces vamos a ver eso ojo g es k sobre s s más uno s más p y h vale uno ¿no? entonces con RUT PURVIS de frente a la comunicación característica ¿no? la función de transferencia de lazo cerrado es esto ¿no? el sistema ¿no? o sea i contra r la mayoría está entre uno más la mayoría de la argumentación pero yo podría haber hecho lo siguiente para la ecuación característica simplemente puede haber hecho lo siguiente ¿no? decir uno más g por h igual cero y hace que esa es la ecuación característica y que viene de la función de transferencia de lazo cerrado que era g entre uno más g por h y yo lo que he hecho acá es hallar esto usando esto y esto lo he igualado a cero el denominador que yo puedo haber hecho esto de frente ¿no? listo entonces si igualamos el denominador a cero tenemos la ecuación característica del sistema entonces como este es el tercer orden no es el cubo es el cuadrado es la un es la cero la primera fila coeficientes intercalados empezando por el más alto uno p y le hace una fila con lo que quiera ¿no? p más uno o uno más p con k ahí está y después hallamos los demás términos con las expresiones que tenemos nada más que recordando este término acá de la primera fila será pues el bn menos uno ¿se acuerdan? será pues la inversa negativa de lo que está encima por un determinante que es la columna con dos términos que están encima y la otra columna listo ok una vez que tenga este b calculado el k simplemente será pues la inversa de ese b por un determinante de esta columna con esta columna este término acá ya sale cero porque en el caso hay cero cero y este término se hallaría como la inversa negativa de esto se mantiene determinante se mantiene en la primera columna y cero cero acá lo que antes me va a cero porque el determinante va a tener una columna de cero muy bien esto se va a repetir acá se puede demostrar que esto se va a repetir acá bueno ya tenemos entonces hemos recordado cómo se calculan los términos de las filas faltantes y nos sale pues que el b resulta ser p cuadrado más p menos k entre uno más p acá yo termino c de aquí k para que el sistema sea estable necesitamos que uno más p sea mayor que cero b que es esto mayor que cero k mayor que cero para que para que no haya cambio de signo en la primera columna del arreglo y eso nos garantizaba estabilidad ¿no? bien ¿cómo se halla esta región de estabilidad? vamos a ver acá tenemos que tener entender que el k había dicho ¿no? para estabilidad necesitamos que uno más p sea mayor que cero necesitamos que p cuadrado más p menos k dividido entre uno más p sea mayor que cero y que el k obviamente sea positivo entonces es una rescisión ¿no? p será mayor que menos uno ¿no? y acá se ve ¿no? tendría que ser mayor que menos uno ok y muy bien k debe ser positivo entonces la única parte de acá que me permite buscar la región ¿no? es pues en base a esto acá entonces yo tenía que graficar esa región en base a una curva que la vamos a denominar frontera no hay que tener que salir de acá en un eje estará p y en el otro que estará k ¿no? entonces yo tenía que despejar de acá el k o el p dependiendo en qué eje quiero poner ¿no? el p y el k en este caso por ejemplo el k está en el eje vertical y el p en el eje horizontal yo tenía que haber despejado de acá el k en función del p ¿de acuerdo? tenía que haber despejado el k en función del p y haber igualado eso ¿no? porque esa va a ser la frontera esta curvita acá tenía que haber despejado de acá tiene que haber igualado pero como estoy igualando y si debe ser mayor y como estoy igualando entonces no puede entrar como parte de la región la frontera la curva ¿por qué? porque estoy igualando y en realidad es k es mayor que si el espejo es acá debería de ser k menor que ¿no? ¿de acuerdo? pasemos esto por acá atrás dice k menor que lo que salga la función ¿no? en realidad k debería ser dice menor de esa función en p pero yo para atrasar la curvita la frontera es igual el espejo nomás el k de acá ¿no? ok y tras esa curvita en este caso sería muy fácil dar sino cuántos puntos a p ¿no? por ejemplo acá está 10 o quiere más quiere menos no importa y allá hay unos puntos de esta curva un punto acá a p igual uno una función esa nos saldrá un k otro k a 3 p igual 3 etc ¿no? y esos puntitos simplemente los unimos ¿no? si quisiéramos manualmente no tenemos máquina no tenemos como perdón ¿no? unimos esos puntitos y esa es nuestra frontera entonces como acá tiene que ser menor que los valores de la frontera entonces la región de estabilidad está acá abajo esto que está debajo de la curva la región de estabilidad eso que me está diciendo que por ejemplo yo puedo tomar un un para probar y luego simular y ver si me conviene en los valores por ejemplo un un p igual a 8 ¿no? y en esta línea a excepción de este valor de acá de acá a excepción de este punto cualquier valor de acá en esto para este otro ¿no? si tomo un p igual a 8 por ejemplo voy a definir un punto acá ¿no? digo si tomo k igual a 8 entonces puedo tomar un p por ejemplo de 20 y como está en la región perdón k de 20 como está en la región de estabilidad y como está en la región de estabilidad entonces no tengo problemas ¿no? podría haber tomado 40 o 30 pero no puedo haber tomado por ejemplo 70 y tanto que lo que está acá es un punto sobre el lado y así en cualquier parte de la región yo puedo haber tomado un par ¿no? para p no y deducimos el k inmediatamente o al revés ¿no? el hecho que el valor que hemos definido deberíamos de reemplazar acá p 8 k 20 p 8 acá o sea acá me va a salir 20 sobre s cubo más 21 por s cuadrado más 20 s más perdón p menos por 8 ¿no? acá sería 9 s cubo más 9 s cuadrado más 8 s más 20 y acá 20 entonces si yo reemplazo esos valores yo estoy garantizando que la respuesta de este sistema a un escalón no va a ser estable ¿ok? 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 ahora sé que va a tener un error de estado estable nulo porque había un un este integrador ahí ¿no? tipo este mero 1 ya habíamos analizado pero acá de repente yo tenía que analizar el tiempo de estabilización el sobrepaso a lo mejor con con esos valores de p y 8 y 20 todavía no estoy cumpliendo el sobrepaso del tiempo de estabilización por ejemplo entonces tenía que escoger otros valores y simular hasta que ya tenga los valores adecuados ¿no? de tal manera que el sobrepaso máximo que quiere el tiempo este máximo de estabilización se cumpla ¿no? pero en este caso no nos piden todo eso sino simplemente nos dicen hayan una región de estabilidad que permita seleccionar K y P en el modelo del sistema de tal manera que la respuesta del sistema sea estable ¿no? eso es lo que se lo que se pedía ¿no? mi problema muy bien no sé si hay alguna pregunta acá en este ejemplo ¿no he visto? no hay preguntas yo sigo para adelante seguimos para adelante con los que están atentos a ver vamos acá hay un segundo una segunda aplicación parecida a la de la región ¿no? dice el diseño y control de giro de un vehículo de dos carriles contempla la selección de dos parámetros K y A ver en la figura los carriles se operan a velocidad diferente para hacer girar al vehículo ahora seleccione K tal que el sistema sea estable y el error para una entrada rampa sea menor o igual al 24% de la magnitud de la rampa de entrada es el sistema hay un vehículo ¿no? que según dice eso acá tiene dos carriles ¿no? y que para para girar las velocidades de los carriles son diferentes dicen el hecho de que lo que han decido en ese sistema no es este modelo ¿no? y aquí hay este enlace de control en el que el tren de potencia y el vehículo tienen este modelo K sobre S S más 2 S más 5 ¿cómo lo han hallado? ya es lo que han diseñado pero están usando un controlador que no es PID ni por porción es un controlador que han decidido y ustedes lo van a ver en control 1 en control 2 perdón tiene un 0 y un polo y han definido que el polo debe valer 1 les falta definir el 0 vale A entonces me dicen ¿no? quisiera saber quisiera saber ¿cuánto debe valer K y cuánto debe valer A de tal manera que el sistema sea estable dice acá y el error ¿no? para una entrada a rampa sea menor o igual al 24% de la magnitud de la rampa de entrada o sea la rampa de prueba entonces acá está entrando un poquito más adicionalmente está entrando error de estado estable para este sistema que es tipo 1 porque acá no se tiene un polo en el origen entonces es tipo 1 entonces si hay una rampa de entrada entonces va a haber una un error infinito porque si es una rampa de entrada sistema tipo 1 perdón si es un sistema tipo 1 y hay una este escalón neutral el error va a ser infinito como ustedes pueden ver en la tablita y lo pueden ver si hay una tabla que les dije que lo estudiaba si el sistema es tipo 1 y la entrada de prueba fuera una parábola el error va a ser nudo pero en este caso están pidiendo un error finito dice aunque el sistema es tipo 1 por lo que vemos acá G tiene un polo en el origen tipo 1 y dice que hay una rampa de entrada entonces A el error va a ser finito y ese error finito es el 24% de la magnitud de la rampa de entrada entonces la rampa de entrada la R o sea la referencia tiene una cierta pendiente A esta pendiente esa rampa es A ¿no? A y a mí me están diciendo que el error debe valer .24A el error de esta tarde ¿y cómo es el error de esta tarde? es la pendiente de la rampa entre la constante de error de velocidad acuérdense dice que esto debe valer 0.24 veces A ¿ok? listo entonces primero le damos la región de estabilidad y después seleccionemos un par de valores de esta manera que limitemos el error de esta tarde frente a la rampa de entrada al 24% de el error de la pendiente de la rampa ¿no? muy bien la ecuación característica sería 1 más G por C y por G ¿no? igual a 0 ahí está ¿no? 1 más G sub C que era S A más sobre S1 por K por S más S más 2 más S más 5 ahí está igual a C de frente o sea acá podemos hallar la ecuación característica que va a tener denominado pero multiplicamos por A nominado pues es denominado porque tenemos polinomia nada más y este es ¿no? S cuarta más 8 S cubo más 7 S más K más 10 por S más K por A igual a 0 ¿no? es una ecuación de orden 4 ¿no? armamos el arreglo S cuarta hasta S el acero la primera fila será intercalada 1 17 K por A y abajo la segunda fila 8 K más 10 y 0 porque no hay más términos y tenemos que calcular los términos de las filas que quedan entonces acá entonces aquí ya está calculado ya sabemos cómo se calcula aquí ya está calculado dice el B3 el B3 es igual a 126 menos K sobre 8 ¿ok? ese es el B3 y acá el B5 que podría ser es K por A K por A se calculó y acá se pone que hay 0 la siguiente fila se pone que acá hay 0 por esto acá que hay acá es la inversa negativa de esto por un determinante con esta columna y esta columna y le sale esto le sale esto B3 que está acá 136 menos K entre 8 por K más 10 menos 8 K por A entre B3 que es lo mismo que está acá ¿no? entonces para estabilidad ya sabemos que para que no haya cambio de cine en la primera columna y ya sabemos que si hubieran cambios de signo entre positivo a positivo positivo a negativo etcétera si hubieran cambios de signo el número de cambios de signo indican raíces de la ecuación característica en el semiplano derecho de la plaza y eso implicaría inestabilidad del sistema pero nosotros no queremos inestabilidad del sistema y no queremos manera de estabilidad entonces la condición para eso es que no haya cambio de signo en los términos de la primera columna entonces nosotros tendremos que decir ¿no? para que no haya cambio de signo ¿qué necesitamos? que B D3 debe ser mayor que C positivo C3 que está en la primera columna debe ser mayor que C y por último el producto de cápora también debe ser mayor que C entonces dice mayor que C mayor que C mayor que C acá ya se nos pide mayor que C entonces vamos de más a más de más a más de más a más de más a más entonces con estas condiciones no va a haber cambio de signo y el sistema es el estado ok aquí están las condiciones de prestabilidad y habría que nomás pues tomar en cuenta esto ¿no? ¿a qué va a ser igual? este ¿no? B C U3 va a ser este menor a 126 me parece mayor a 126 ¿no? y entonces como acá hay un solo parámetro y acá están los dos porque acá va a entrar el K acá y acá va a entrar el K y acá también el K y aquí está el A entonces el C esto de acá lo vamos a reemplazar el B acá con estos valores que están acá igual a K y eso dice que tiene que ser mayor a C de estabilidad pero nosotros vamos a hacer esto lo vamos a hacer en realidad igual a cero ¿para qué? para hallar esa función que es la frontera y de ahí vamos a despejar el A o el K y vamos a poner en un eje el K en otro que el A despejando acá y trazaremos por igualación trazaremos la frontera de la región de estabilidad muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior y se hará lo mismo en este caso de la expresión de acá previo reemplazo de 127 en un K entre 8 aquí y acá de esta expresión que le igualamos a cero despejamos en la con una función en K ¿no? y trazamos esa cubita entre la frontera ¿no? y allá está que el K tiene que ser menor a 126 ya hemos visto una condición y el producto de K por A tiene que ser positivo entonces el A no es positivo y te vas a asumir que el K debe ser positivo el producto va a ser positivo entonces aquí está la frontera que lo hallamos con el C igual a cero ¿no? entonces todo esto que está abajo de la región de estabilidad y en este caso dice muy bien ahí está esta es la respuesta de la región de estabilidad ahora para error de estado estable yo podría elegir por ejemplo un punto octavo como este dice ¿no? K 70 ¿no? y me dará pues un 06 por ahí voy a decir cualquier otro valor por acá sobre esta línea una línea K cualquier punto de K 70, 70, 70 a excepción el punto que caiga sobre la frontera a excepciones bien aquí están las condiciones K menor que 126 K por A más que 0 aquí está ¿no? habíamos reemplazado en B en C sub 3 el B y salió esta expresión de aquí despejo el K sub A A igualando esto a 0 para la función que va a ser esta frontera ¿no? y trazo pues ¿no? con algunos puntos o si tengo algún software trazo y lo que está debajo de esa curva será la región estabilidad hay una consulta esta parte también está en el logata ¿cierto? no está en el dor está en el dor otra consulta mañana hay práctica calificada vamos a ver en tu momentito eso todavía parece que no está para la otra semana ingeniero está postergada ¿no? ya ok es para el dor ya muy bien veamos acá K es positivo ah también es positivo y no dice ¿no? la entrada de referencia es una rampa dependiente a a por t tema hay que ser o sea un sistema causal t positivo entonces el error de esta actualidad dijimos ¿no? y sabemos la formula es la pendiente de la rampa entre la constante error de velocidad sistema tipo 1 y K sub B es sabemos que es el límite ¿no? de S por la función de transferencia de rampa directa que es el producto en este caso de estas dos cuando se tiende a cero ¿no? ok entonces acuérdense que esto por esto es la rampa directa en este caso y es G sub C por G en este caso todo esto es un solo bloque rama directa que tiene un polen en la origen S que está acá entonces S el K sub B ya hemos visto Dice es límite ¿no? Dice que tiende a cero ¿no? D está acá ¿qué cosa es eso? K por S más A entre S por S más 1 ¿no es cierto? S más 2 y S más 5 listo aplicamos nomás ahí el límite se acabó el asunto tenemos el caso B ok entonces acá se va con esto acá tenemos cero K por A acá tenemos cero 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 tendremos 10 acá ¿no? porque va a ser 1 por 2 por 5 10 entonces será K por A entre 10 eso va a ser K B ¿no? esa es la constante de la velocidad ok ahí está lo que hemos calculado y el error dice debe ser igual dice A este vamos a ver un video dice el error estable para una entrada rampada debe ser igual al 24% de la magnitud de la rampa entrada 0.24A aquí está el error es 0.24A y eso hemos visto que aplicando esta expresión de acá que es A sobre KB entonces nos sale esto acá ¿no? esto se invierte y pasa arriba 10 y esto se va abajo por A ese es el error estable según esto A entre KB KB lo hemos calculado ahí está pero dice que ese error debe ser igual al 24% de la magnitud en la rampa o sea de la magnitud en la rampa acá está 0.24 entonces este A se va este A se va ¿qué tenemos? que K por A debe ser 42 ahí está relación entonces si K por A tiene esa relación entonces yo puedo escoger acá ¿no? ya está claro que para cumplir con el error de estado estable esto debe valer 42 y el K y el A los puedo seleccionar de acá entonces por ejemplo acá han seleccionado un K A de 70 entonces el A simplemente será pues lo que despejemos ¿no? listo que sale el punto 6 entonces ya estamos viendo que Ruf Curvis nos permite hallar la condición de estabilidad o sea nos garantiza la condición de estabilidad y también podríamos sobre eso aplicar algunas otras especificaciones como en este caso los errores de estado estable tiempo de estabilización tiempo de todo lo que queramos primero estabilizamos el sistema y después ajustamos su funcionamiento ¿no? con las especificaciones de funcionamiento de la etapa transitoria y la etapa estacional ¿ok? bueno son las 9 vamos a hacer un pequeño break después continuaremos con unos cuantos problemitas y si no sobra tiempo empezaremos con el capítulo 5 no sé si hay alguna pregunta hasta acá no hay preguntas ok vamos a hacer el cronograma de prácticas me parece que esto nos ha mandado recientemente con una modificación 647 647 acá está la práctica 3 según esto va a ser en la sexta semana o sea la que viene estamos en la quinta la que viene 9 de marzo me parece que es porque en esta semana hay examen de admisión me parece y la cuanta la próxima semana acá está claro no esa es la siguiente la siguiente no acá está la práctica 3 claro pero lo cuenta como sexta porque no cuenta en la próxima semana que es la semana de admisión claro entonces nos vamos a la sexta y es el 9 la semana el día 9 dice dos semanas claro miércoles a las 8 de la noche de 8 a 10 ok y la última será pues el 16 de marzo o sea la siguiente semana no más no entonces ya no queda nada para acabar el ciclo bien jóvenes entonces nos damos un pequeño break y me vuelvo a conectar dentro de unos 15 20 minutitos vamos a descansar un pequeño 10 de marzo de marzo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aló, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Ok, vamos a continuar. ¿Aló? El problema uno acá, ¿no? Menor o igual al 5%? Se supone que el escalón, ¿no? Porque estamos hablando este lazo. Y nos dan las... Miren, ¿no? ¿Aló? Cuando alfa, ¿no? ¿Aló? A lo mejor no está cumpliendo el error de estado estable, ¿no? Muy bien. ¿Aló? 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 Perdón, ¿no? ¿Aló? 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 puede ser positiva o negativa porque es el error por arriba o por abajo pero nosotros nos piden de la parte que sale hacia abajo del valor de referencia hacia abajo entonces por eso que ponen esto de acá para 1 menos alfa valor absoluto menor a 0.05 y se determina que para cumplir con el error de estado estable para entrar a escalón en ese sistema alfa puede ser menor a 1.05 5% por arriba y mayor a 1 menos 0.05 o sea 0.95 acá simplemente hemos cumplido con el error el valor de alfa para cumplir con el error de estado estable para la condición que nos dieron menor o igual a 0.05 la parte de nos dicen que hay que ver el alfa para cumplir con la estabilidad relativa cuál sería el valor de la condición del sistema para cumplir con la estabilidad relativa entonces aplicamos ruta en Hurwis ¿no? que sería sencilla ¿no? porque ya tenemos la denominador que está acá y con eso armamos la cuestión de tercer orden ¿no? tenemos 1 alfa más 2 segunda línea 1 alfa más 1 y 1 acá y armamos esto entonces acá está rápidamente ¿no? el arreglo de fruto entonces para esta habilidad lo único que tienen que hacer es que 1 más alfa mayor que 0 alfa cuadrado más 3 alfa más 1 entre 1 más alfa mayor que 0 y se acabó ¿no? porque es la primera columna que tenemos que asegurarnos que no haya cambio de signo ¿no? todo debe ser positivo en este caso ¿no? ahí están las condiciones acá está ¿no? y de allí vemos que las condiciones son alfa mayor a menos 1 ¿no? y de esta segunda expresión alfa mayor a menos 0 3.82 o a menos 2.6 18 ¿no? ok y bueno pues este a nosotros nos conviene escoger este de acá ¿no? de acá es el que nos conviene porque acá tenemos menos 2 ¿no? menos 2 entonces de acá no podemos escoger ¿no? y el menos 1 tampoco entonces nos quedaría el menos 3.82 ahora la parte de seno y se escoge un alfa de tal manera que cumple las dos cosas ¿no? tanto el error de estado estable como la estabilidad ¿de acuerdo? entonces dice de 4 y 8 4 es esta acá el alfa debe ser menor que 1.05 y mayor que 0.95 ¿no? eso por un lado y hayamos determinado que nos convenía el alfa menos 0.382 ¿no? si es mayor que esto entonces debemos asegurarnos de esto ¿no? si es mayor que esto entonces este es el más que tiene esto entonces nos aseguramos con esto de acá entonces ok pero en la parte C dice muy bien tomando en cuenta alfa menor a 1.05 y mayor a 0.95 y el 8 mayor a 0.382 ah entonces como estamos prácticamente en el que va a definir es este rango ¿no? entonces podemos tomar un alfa 1 ¿no? ¿no? porque finalmente esto va a definir ¿no? para las dos cosas ¿no? y esa es la solución entonces reemplazamos ese alfa igual a 1 y la función de transferencia de lazo cerrado de ese sistema y genera esto y esto nos garantiza por un lado estabilidad y seguro que las raíces de esta posición característica las tres van a estar en el plan enjierro de la plaza ¿no? y cuando vayamos al estado estable para entrar a escalón el error de este estimado seguro que va a ser menor igual al 5% ¿no? del escalón de entrada ok vamos por acá tengo otro problemita este es el uno que lo hemos leído bueno acá tenemos otro que ustedes lo van a tener a la mano que es para lo que vamos a empezar después que es el lugar genético a las raíces es un ejercicio del lugar genético a las raíces está totalmente desarrollado ¿no? acá hay un problema tres que es para aplicar y también el lugar genético a las raíces las dos cosas como no tenemos base para esto dejamos ese problemita el cuatro esto si se lo dejo como ya hemos hecho ya problema de regiones entonces aquí hay dos parámetros el beta y el k entonces hay que buscar la región de estabilidad acá está el procedimiento parecía lo que hicimos y aquí está calculada la región de estabilidad ¿no? bueno lo dejo para que quieran ejercitarse y ver este acá ¿no? problema cinco este problema podemos leer un poquito dice considera el sistema de control de posición de un cañón antiaéreo mostrar la figura uno entonces acá tenemos un cañón y aquí está un avión caza ¿no? y se supone que algún radar va a estar indicándole la posición al cañón para que algún radar va a estar detectando el el avión y le va a dar la orden para que siga esa posición ¿no? ¿de acuerdo? del entonces ese modelo de este sistemita ¿no? que nos interesa la posición del cañón está acá ¿no? parece un sistema de control automático coloca el ángulo teta de la boca del arma o sea del cañón en proporción a un comando de voltaje de entrada generado por unidad de rastreo por radar que no se muestra ¿no? alguien le va a dar al motor de acá alguien le va a decir tanto de referencia y sigue esa referencia ¿no? pero eso se lo va a dar la unidad de rastreo que es un radar ¿no? ahora mediante el criterio de ruta no puede y se pide allá la región de estabilidad para los parámetros de control de TI entonces este problema es interesante porque acá tenemos el cañón que es lo que se controla no la posición del cañón aquí está un motorcito miren modelito el motor y el actor que se está aparte de acá elemento final de control y aquí está el controlador que es un controlador proporcional integral entonces dice muy bien a ver calculemos una región de estabilidad para que la ganancia proporcional y la constante integración de este control proporcional integral hagan que el funcionamiento de este sistema sea estable ¿no? en la región después en toda esa región ya se pueden buscar valores como ya vimos de TAC y dentro de la región para ya el comportamiento transitorio el comportamiento de estado estable se mejore pero por ahora solamente estamos viendo la estabilidad la región de estabilidad entonces es obvio que acá ya ustedes se dan cuenta no tengo que llegar a la función de transferencia de B0 a B no B teta perdón de teta a B y el denominador de eso será la ecuación característica o si no haremos este G por 1 y 1 más G que será el equivalente a todo esto que está acá igual a C ¿no? no dará la ecuación característica del sistema y eso está acá eso ya está acá lo pueden verificar ¿no? S cuarta 15 S cubo 50 S cuadrado más 100 C y K sub C ¿no? por S 100 S K sub C por T igual a C ya está la ecuación característica simplemente armamos el arreglo root ahí está S cuarta 1 S cuadrado 50 S 100 K sobre T su fi y la segunda fila 15 no 100 por K y cero y cero las otras filas ya sabemos cómo se calculan aquí están totalmente calculadas y luego para estabilidad todos estos términos acá la primera columna debe ser mayor que cero ¿no? y obviamente como vamos a ir a una región que es lo que nos piden entonces tendrá que salir del término donde aparecen los dos elementos ¿no? el KC y el TI acá tenemos solamente el KC acá tenemos el KC y el TI ¿no? y esto de acá nos dice pues que la relación de KC entre TI debe ser positiva nada más ¿no? ok entonces igualando esta cero y despejando uno de sus términos vamos a tener la región de instabilidad acá tenemos eso ¿no? vamos a ver acá tenemos esta relación ¿no? y trazamos KC con TI con la frontera acá está la frontera ahí está la frontera ¿no? ¿a dónde tiende dice ahí la la ¿no? tiende la frontera tiende a este valor el KC que sale de acá tiende a ese valor ¿no? por lo tanto cualquier valor dentro de esta región de instabilidad ¿no? podríamos seleccionar de la constante de tiempo de integración del controlador con la constante de casos de proporcionar ¿no? entonces ahí está resuelto en una división ¿no? acá tenemos un problema 6 que yo lo recomiendo a los electricistas es muy interesante este problema aunque todavía está en quinto ciclo ¿no? esto está va uno del noveno ese entonces se lo dejo ahí pues para eso yo tomaba antes ahora ya el control control un sistema de control pasaba al quinto ciclo antes estaba el séptimo y los electricistas en octavo noveno regresando están llevaban este curso que se llamaba control uno entonces ahí plantea problemas de ese tipo ¿por qué? porque ahí llevan estabilidad de sistema de control no, estabilidad de sistema de potencia perdón estabilidad de sistema de potencia ya electricistas que están ingresando entonces para ellos era aparente este problema el 6 los electricistas si bien tenganlo ahí ¿no? para más adelante cuando quieran revisarlo cuando estén llevan estabilidad está completamente resuelto como atrás y de otra forma bueno es bastante largo se está completamente resuelto el problema 7 también es parecido al de la región lo dejo ahí ahí está con un lugar genético es una mezcla el problema 9 lo vamos a leer rápidamente para ver acá tenemos un controlador este es un PI ¿no? este es un PI acá tenemos una planta inestable la planta sola es inestable porque miren tiene estos polos si no hubiera esto este sistema es inestable ok en la parte ahí se determine el valor de A y K ¿no? cuando NT vale cero y R de T es una rampa allá las condiciones de los valores de alfa y K para la solución para que la solución sea válida determine el error de estado estacionario de ET cuando RT igual a cero y solamente existe NET o sea la perturbación entonces el problema prácticamente ya lo hemos visto lo hemos resuelto algo parecido en la primera parte no tenemos que no hay perturbación hay este entrada de referencia pero dice que es tipo escalón porque el sistema es tipo 1 estamos hablando de error de estado estable y como el sistema es tipo 1 porque tiene un folio en el origen acá entonces lógicamente el error de estado estable será A la pendiente de la rampa entre KB KB está acá que es KB ya sabemos ¿no? límite S por G de S por S que tiene cero pero G de S es esto por esto porque me dicen que N está nula entonces tenemos este producto lo multiplicamos por S y por 1 sobre S porque es un escalón unitario y eso lo llegamos al límite con S igual a C ¿no? ok ¿ok? ¿listo? aquí está K sub D que sale menos 3K por alfa ¿no? que sale de acá acá está el G miren K que es el producto además de la rama directa compactando los bloques en cascada lo compactamos en uno eso es el G total a eso le hallamos la constante de error de velocidad que sale menos 3 por K el error es la pendiente en la rampa pero que es una rampa unitaria entonces acá hay uno no más entre KB o sea 1 sobre 3K negativo y ya está es un error que se va a ir por debajo de la rampa ¿no? este es el en el tiempo la salida existe la rampa dice que tiene una pendiente entonces ¿qué quiere decir? que esto de acá es un ángulo de 45 grados entonces la salida la salida en este caso tiene un error finito que será 1 sobre 3K el sistema probablemente va a hacer algo y después conforme pase el tiempo va a venir acá y se va a quedar ahí paralelo a entonces la rampa va a quedar abajo ¿por qué? porque este error estaba por esta ¿no? valor que tomamos de K ya de estabilidad ¿no? por 3 inversa eso ok bueno para ver qué valor de A y K escogemos y si cumple ese error de estado estable simplemente aplicar la región de estabilidad ya conocemos cómo se hace con la ecuación característica que está acá ¿no? y van a tener ahí una región determinada ¿no? acá está de acá va a salir la región acá ya está una restricción que sale de acá y la otra restricción va a ser acá ¿no? 3 alfa K mayor que 0 K mayor que 0 y 3 determinó mayor que 0 y ahí tienen las restricciones ¿no? que acá no la están poniendo como una región concreta pero si yo tomo un valor de A el otro se va a condicionar obviamente entonces preferir una región ¿no? ahora nos piden a qué va a ser igual el error de estado estable cuando la referencia es nula y la entrada perturbadora es un escalón unitario está NS 1 sobre 10 ya lo hicimos en el primer problema perdón en la práctica hallamos la salida debido a la perturbación que es esto entonces ¿y será por qué cosa? esta función de transferencia de lazo cerrado por la perturbación que es 1 sobre 10 y eso es IDS multiplicamos IDS por S el límite de S que tiene a 0 y se acabó ¿no? entonces vamos viendo acá ¿cuál sería ese error? ¿no? por lo que estamos viendo acá tenemos y va a ser esto acá ¿no? multiplicado por el 1 sobre S pero ese 1 sobre S miren ese 1 sobre S ya se canceló con esto este 1 sobre S ya se canceló con esto cuando NS multiplique a la función de transferencia entonces NS va a estar acá que es 1 sobre S ese S se cancela con esto y tenemos lo que queda pues ¿no? K por S más 3 ¿no? S Q K por S etc entonces vamos viendo a qué es igual miren miren acá hay una cosa curiosa acá habíamos puesto 1 sobre S que era el n y se cancelaba esto con esto y este era esto ya lo habíamos pasado acá ¿no? esto ya lo habíamos pasado acá 1 sobre S entonces el n está quedando todo esto entonces se dan cuenta vamos a tener límite de S que tiende a C ¿no? de S por IDS pero IDS ya está y es esto acá después de esa cancelación que iba acá neto neto el IDS es esto ¿no? que vamos a poner acá no hay el S pero el resto está acá ponemos acá S0 queda 3 S0 acá S0 acá S0 se elimina todo esto y queda K entre 3 alfa entre K o sea 1 sobre 3 A pero eso se multiplica en el límite por S entonces esto de acá no sale sí ¿no? o sea que esto esto de acá lo que nos está diciendo por si acaso que hay una este el sistema tal cual está ¿no? contrarresta completamente el efecto de la perturbación ¿por qué? porque el corrimiento o error del estado está debido a la perturbación ¿no? no tiene un valor más que cero o sea no incluye o sea lo mejor si no es que no lo contrarresta completamente ¿no? lo contrarresta completamente y el sistema entonces va a regresar a su set point otra vez ¿no? no va a haber un corrimiento donde se va a quedar ahí ¿no? entonces este 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 es muy similar al que hemos resuelto en la práctica solo que en la práctica sí había un corrimiento un desplazamiento que producía la perturbación en cambio en este caso el sistema está el que está diseñado de tal manera que hay una perturbación y al final el controlador el sistema hace que ese corrimiento sea nulo al final después que se establece el sistema la respuesta regresa otra vez a su valor de set point y este corrimiento es nulo esa es la única cosa interesante de este problema ok eso sería todo por ahora por favor rápidamente quiero recibir asistencia profesor una consulta respecto a lo que nos dijo de la semana de admisión la próxima semana habrían clases o no no es normal lo único que me he dicho que eran suspendidos de la práctica nada más clases es normal porque admisión es a distancia y son las mañanas si nosotros tenemos nuestras clases a distancia y no tenemos nada que ver con admisión sino que están no sé puede ser la razón por la que han suspendido las prácticas en la semana de admisión la verdad no sé no sé ¿usted usted tiene alguna otra información o los alumnos tienen alguna otra información porque ¿qué tenía que ver el examen de admisión con nuestra clase por ejemplo de 7 a día de la noche o de 6 a día de la noche ¿no? creo que no hay nada la verdad que no no sé no le encuentro razón incluso para que se posterie no le encuentro el asunto pero bueno ya vamos con la esencia del día martes chau chau